¿Quién fue el revolucionario conocido como Tata Mariano? ¿Sabías que se involucró con personajes altamente reconocidos de esta lucha? Aquí te cuento la historia de Mariano Hernández, también conocido como Tata Mariano, un veterano de tres guerras, bandido y alto defensor del pueblo rarámuri. O al menos, eso cuenta la historia. A mediados del siglo XIX, Don Mariano peleó contra las gavillas apaches del noreste de Chihuahua, después contra los franceses durante la Guerra de Intervención. Luego fue parte fundamental contra el régimen de Sebastián Leardo de Tejada durante la rebelión porfirista en Tuxtepec, en Oaxaca. El estado de Chihuahua lo vio unirse a las tropas de la Revolución Maderista, y es que su coraje, valentía, liderazgo y determinación lo hizo alcanzar el grado de coronel de caballería. Teniendo un valiente grupo de hombres asomando, así como se ha reconocido por el mismo Centauro del Norte. Para esta historia nos basamos en publicaciones de la página oficial de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, así como en el libro Del Cerro Bola al Río Bravo, una obra de Rey de Sel Mendoza. Antes de continuar con la historia, quisiéramos mandar un saludo para José Vega de Panamá, Rolando Mantilla de Colombia, y para el usuario Soy Pilarino hasta Pilares Verdes Chile, ya que son algunos de nuestros suscriptores que constantemente nos sugieren historias, escribiéndolo en los comentarios, así que no olvides sugerir la tuya. Ahora volvamos a la historia. Mariano Hernández González, popularmente conocido como Tata Mariano, nació el 18 de diciembre de 1832, originario de la hacienda de Tutuaca, jurisdicción de Carretas, hoy conocido como Gran Morelos, ubicado en el estado de Chihuahua. Sus padres oriundos de Parral fueron Don José Dolores Hernández y María Eulalia González. De su infancia y adolescencia no se sabe mucho, solo que era un joven dedicado al campo y a la minería, que tenía ideales diferentes a los de sus compañeros de trabajo, que estaba harto de los abusos laborales y siempre buscaba la manera de lograr un cambio, de ahí en más, de esta etapa de su vida, no hay más información, ya que no existe como tal una biografía de este personaje. Los datos recopilados nos arrojan hasta su vida de bandido y su intervención revolucionaria, en las diferentes etapas y estados por donde transitó. En 1876, después de la rebelión de Tuxtepec, se asentó en Orizaba, Veracruz, y se dedicó a contrabandear mercancías como el café y canela, pasándolos por la frontera con Estados Unidos, esto apoyado por un grupo de indígenas rarámuris con quienes vivió por mucho tiempo, compartiendo su estilo de vida, su vestimenta, su lenguaje y costumbres, adentrándose en sus casas dentro de la Sierra Madre. También se asegura que Don Mariano contrajo matrimonio más de cuatro ocasiones, la primera de ellas en su natal Tutuaca, luego en Veracruz, Guanajuato y Chihuahua, por lo que se asegura que tuvo una numerosa descendencia. Entre 1880 y 1885 regresó a su natal estado de Chihuahua, y al ver las injusticias por las que los pueblos estaban pasando, a mediados del mes de abril de 1886, se levantó en armas en la pequeña localidad minera de Cusiwirachi, que para entonces contaba con más de 2.000 habitantes. Cabe mencionar que actualmente Cusiwirachi es considerado como un pueblo fantasma debido a su escasa población, ya que los datos del Inegi nos indica que hasta 2020 contaba solo con 93 habitantes. Volviendo a 1886, el tatamariano fue secundado por un grupo de vecinos, en protesta por la imposición de las autoridades locales, liberando a los presos de la cárcel y apoderándose de los fondos de la depositaría municipal y de la federación. Al enterarse de que las fuerzas federales se acercaban al mineral, los rebeldes depusieron las armas unos días después. En el mes de noviembre de 1910, a sus casi 80 años de edad, se pronunció en armas a favor de la revolución madrista. Esto en el rancho de Guadalupe de la Saucería, en municipio de San Francisco de Borja, en su natal estado de Chihuahua. Tenía sumando más de una veintena de hombres, todos familiares y vecinos, participando en la segunda toma del mineral de Cusiwirachi, en el combate de las gallinas, y en la segunda toma de San Francisco de Borja, en diciembre de 1910. En los primeros días de enero de 1911, participó en los combates de Río Grande y del Cañón del Bajío Grande, en Onoba, Chihuahua, con una partida de 32 hombres. El Tata Mariano, ex coronel Hernández, se unió a la columna de Pascual Orozco y en febrero de 1911, tomó parte en el primer sitio de Ciudad Juárez. Posteriormente desertó de la partida de Orozco y escoltó a los señores Raúl Madero, al militar italiano que luchó en la Revolución Mexicana Giuseppe Garibaldi, y al militar y diplomático Eduardo Hay, al poblado de Zaragoza. Días después, don Mariano recibió al líder de la Revolución, don Francisco I. Madero, que cruzó la frontera por la hacienda de San Agustín, formando parte de su contingente. Participó en la toma de Guadalupe, Distrito Bravos, de Villa Ahumada, en el combate de Casas Grandes, en el tiroteo a de Ojo de la Laguna, en la concentración de las fuerzas en la hacienda de Bustillos y, finalmente, en los combates de Ciudad Juárez, entre el 8 y 10 de mayo de 1911. Al triunfo del maderismo, se le reconoció el grado de teniente coronel de caballería. Recibió una compensación económica y fue nombrado jefe de armas de Santa Isabel, y poco después de en la guarnición de Satebó. Ese mismo año, presentó un informe sobre la situación de pobreza en la que vivían los indígenas rarámuris de la región, ya que siempre vio por ellos. Y a pesar de estar un tanto alejado, nunca olvidó sus andares y la ayuda que siempre le brindaron. A la caída del régimen maderista, se unió a las tropas del coronel sonorense Pedro Brancabontes, que militaba en la División del Norte y combatió a las tropas huertistas hasta el ataque de Torreón, en octubre de 1913. Ahí fue cuando el mismo Francisco Villa lo obligó a retirarse de las armas debido a su avanzada edad, reconociendo su labor y esfuerzo. En marzo de 1916, recibió órdenes del general Villa de hacerse cargo de los hombres que habían sido heridos en sus últimas correrías. Por muchos años, Tata Mariano fungió como procurador indígena, apoyando y representando a la comunidad rarámuri frente al gobierno federal. Gestionó la titulación de las tierras de sus comunidades y logró conformar el ejido Tecubichi en Cariachi y Chihuahua, apoyando tanto económicamente como con labores sociales a la comunidad. El ajetreo de los días, de las batallas, de los combates, pasó a factura a este revolucionario. Mariano Hernández González, o Tata Mariano, tenía días quejándose de un fuerte dolor de estómago que le recorría hasta un costado, cosa que no lo dejaba parar sin andar por sí solo, apoyándose en todo momento de la ayuda de uno de sus yernos de nombre Agustín Rodríguez, al igual de conocidos y amigos que nunca lo dejaron solo. El día 24 de enero de 1923, Tata Mariano ya no pudo más. Falleció en la casa de su yerno, recostado en cama y rodeado de sus hermanos indígenas en San José Bekeachi, municipio de Carichí, sobre su muerte en su acto de defunción. Dolor de estómago y de costado. Aunque la tradición oral afirma que fue por una complicación urinaria debido al exceso consumo de pinole. Tenía 90 años de edad. Algunas de las historias que se cuentan sobre este personaje es en la que en una de las pocas imágenes sobre su persona, se observa Don Mariano portando un machete y la piel de un animal que supuestamente mató para sobrevivir. Conmemorando la ocasión en que, después de ser remitido preso por las autoridades porfiristas al inhospito Valle Nacional, se le liberó desnudo, con un machete y un rifle con un solo tiro, logrando sobrevivir después de matar a la fiera que lo acosaba y conservando la piel como un recuerdo. Su tumba se encuentra en el municipio de Carichí, específicamente en el poblado de San José de Akiachi, una de las tantas comunidades rarámuris del estado de Chihuahua. Se dice entre los pobladores de la comunidad que en su memoria está aún vivo el recuerdo de Tata Mariano, quien vivió y murió entre ellos. Y esta fue la historia detrás del ex coronel Mariano Hernández González, o Tata Mariano, un veterano que luchó por la causa hasta sus últimos días. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Si te gustó el video regálanos un like y recuerda que si te gustan este tipo de historias e investigaciones, no olvides suscribirte al canal, ya que cada semana te traemos una historia igual de interesante a esta. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un video y así no te lo pierdas. Mi nombre es Martín Santana, nos escuchamos la próxima semana con otra de esas historias tan interesantes de nuestro México, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia. Gracias.